Los tres consejeros electorales recientemente designados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Fátima Müller, Abner Roncesmex y Juan Carlos Mena Zapata, fueron presentados hoy ante los integrantes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, donde ratificaron su compromiso de imparcialidad para el próximo proceso electoral. Coincidieron que están ante uno de los procesos electorales más difíciles de las últimas décadas y que fueron designados como ciudadanos comprometidos que se desempeñarán con imparcialidad y responsabilidad con la ciudadanía y con los actores políticos. Se dijeron comprometidos a que su trabajo esté totalmente apegado a la normatividad aplicable en base a los principios rectores del derecho electoral. El propio titular de la Junta Local Ejecutiva del INE, Luis Guillermo Sandén y Salvarado Díaz, dijo que aunque no les expide un cheque en blanco, confía en que las acciones y el trabajo que realicen consolidará la confianza de la ciudadanía en los órganos electorales y los exhortó a desempeñarse con honestidad, transparencia y con profesionalismo.